Porque por un lado tenemos el Parque Tecnológico Productivo de la Ciudad, un parque que está muy cerquita de terminarse, que cuando lo iniciamos como un sueño no teníamos ni los recursos para llevarlo adelante, ni tampoco había gas. Sin embargo, el gobernador Beretignet en ese momento, desde hace alrededor de seis años, nos dijo avancemos porque los sueños se van cumpliendo a medida que vamos caminando. Así que esto ha sido realmente un acierto y hoy que Bariloche atraviesa momentos tan difíciles en su economía, fuertemente vinculada al turismo, se vuelve a poner en evidencia la necesidad de diversificar la economía. Este parque tecnológico productivo industrial tiene ese gran rol de protagonizar el crecimiento económico de la ciudad en otros aspectos que no sean estrictamente turísticos. Así que esto lo hemos entendido desde el gobierno de Juntos Somos Río Negro de estos años y también lo ha entendido el sector empresarial de la ciudad en virtud de que creyó en el proyecto y hoy la gran mayoría de los lotes disponibles para instalar empresas están vendidos. Este es un parque de mayor dinámica del país. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que el sector privado junto con el sector público decidió que esto sea realidad. Estamos cumpliendo prácticamente en tiempo y forma con los plazos de obra, con lo que nos habíamos propuesto. A pesar de estos tiempos tan particulares que nos toca vivir, mínimamente la obra ha sufrido algún retraso y ahora ya estamos licitando algo que nos preocupaba a los barilochenses que era la provisión de gas. Es decir, ¿vamos a tener gas? ¿Tendrá energía este parque, la energía que necesita? Bueno, hoy esto es una realidad. Les deseamos el mayor de los éxitos a las empresas. Alguna ganará esta licitación y que completen la obra en tiempo y forma así podemos rápidamente inaugurar este parque. El otro proyecto fantástico que se presentó hoy, Carlos, con mucha claridad en un render muy bonito que nos da una clara idea de cómo va a quedar es el gimnasio de la Escuela Ángel Gallardo, del edificio Ángel Gallardo. Allí funcionan tres escuelas en este momento, tres escuelas secundarias, de las cuales me ha tocado ser estudiante en su tiempo, hace muchos años, y después docente. Así que es una escuela, acá la ministra recordaba también que ha sido docente en ese edificio, en esas instituciones. Así que fundamental contar con los espacios cerrados para que los estudiantes y las estudiantes puedan tener actividad física y otras actividades como las artísticas en espacios adecuados. Alberto Beretignet desarrolló este proyecto y hoy nos toca licitarlo y darle continuidad. Así que buenas noticias para la ciudad de San Carlos de Bariloche, para que cuando volvamos a encontrarnos físicamente, con esa cercanía que nos gusta tener, estemos mejor, estemos mejor preparados. Mientras tanto, la obra pública sigue garantizando empleo para los rionegrinos y rionegrinas y sigue garantizando el crecimiento a partir de la contratación de estas empresas y del consumo de todo el material y el dinamismo que se le pone a la economía a partir de que la obra siga en marcha. Gracias por ver el video.